Yo me examiné con llagas en la espalda, en las vértebras y en el culete, donde rozan los huesos con la silla de las horas que en la última ya recta final llegué a pasar sobre mi silla de madera. Esa soy yo. No sé hasta dónde están dispuestos ellos a llegar, sé hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar. Que nadie se lleve a engaño. El bulo sobre mi empadronamiento, supuestamente fraudulento, en Salobreña, es sin lugar a duda. Obra de este binomio Partido Popular, Partido Socialista, que están aterrados. Porque me han escuchado decir que entro a Santelmo con una auténtica escoba. Y lo que es más importante, conocen mi trayectoria. Tanto gobiernos de la derecha como gobiernos de la izquierda. Que todavía tenemos largos días por delante, en los que los ataques van a ser descarnados como lo están siendo. Los bulos van a ser a todos los niveles. Y lo único que puedo decir es que nuestro rumbo es fijo. Nuestro objetivo es Santelmo, porque nuestro objetivo y nuestro destino final es espíritu.